Noche soledad Dulce amanecer Entre la ansiedad Nos pudimos ver Rápido y fugaz Todo comenzó La lluvia nos dio su resplandor Desde entonces Nos deja de crecer Fue para los dos Antes y después Todo ocurre así Será que es mejor Brilla por su cuenta El corazón Libre corre el viento Libre lleva esta canción Libre explosión Libre voz para elegir Tu destino de amor Puede ser mi flor Libre prisionera de un sueño Libre prisionera de un sueño Libre prisionera de un sueño No puede escapar La oportunidad Hay como saber Hasta donde irá Si todo pasó Casi sin pensar Quiero tu perfume Al despertar Tanto que viví Tanto que soñé Tanto que perdí Tanto que luché Pero una vez más Pero una vez más Siento renacer Quiero estar de nuevo Entre tus pies Quiero estar de nuevo Entre tus pies Libre es vos y yo Libre vos para elegir tu destino Puedes ser mi flor Libre prisionera de un sueño Libre prisionera de un sueño Libre prisionera de un sueño Puedes ser mi flor Libre prisionera de un sueño 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 Libre prisionera de un sueño